Hola, muy buenas chavales, aquí estamos con estos combates random que os traigo últimamente con mensajes de amor incluidos y bueno, no era mi intención ni mucho menos hacer este tipo de vídeos pero últimamente parece que me están mandando muchos y bueno, pues me animo a subir unos cuantos Aquí veis a Patricia de FGT con Vega, con sus 1400 puntos que veréis como al final me mando mensajes bastante cariñosos y amables y bueno, vamos a ver el combate no sé si será un chico o una chica, una patrista pero bueno ya encima me viene con Vega, que es el único muñeco español que hay en Street Fighter y me viene con el traje ya totalmente aquí de feria, aquí de sevillana típica con el sombrero y los pantalones, todo con la bandera española y yo hago siempre con mi río de barrio, barriero con color rosa a tope bueno, yo tirando el agarre al principio y aquí ya empecé a ver cuando sale volando a por ahí y más de otro rato el puñe en medio y tal y yo empecé a ver ya que que iba a tener que jugar a lo más guarro posible yo para ganarle ahí me tira el primer Town, vamos a ir contando Volteguetas típicas ya de Vega ahí me vuelvo a tirar eso, ahora si cuela ahí te coches de saltar segundo Town yo tirando el agarre no me voy a regar lo más mínimo y aquí me tira el Ultra 2 en Wake en mi puta gara vamos sumando 2 Towns y Ultra 2 Random para que luego me mande mensajes en fin, vamos cuando tendría que haber sido yo aquí en la volatil otra vez tercer Town ahí con la presión le consigo meter la patada media con el Focus Cancel y el Barrido Fuerte para ganarle pero bueno, vamos contando 3 Towns y el Ultra 2 Random en Wake Up vamos con el segundo Round aquí me tira la ruleta de esta la goltereta de su gara aporreando puño medio yo tirando el agarre yo no quería hacer nada raro porque si no se había quedado a perder con este tipo de gente no puedes hacer nada cuarto Town ya me tira eso otra vez ahí otra vez vuelvo a liarla yo por saltar de la misma manera además ahí juego con el Dash para agarrarlo otra vez y confundirle aquí sigue con su machaque de puño medio madre mía me vuelvo a tirar eso aquí ya le mete un poquito y aquí ya le mando el Focus Cancel Ultra yo creo que intento el Ultrame Wake Up segurísimo casi seguro no están los inputs puestos pero casi seguro y bueno ahora vamos a ver los mensajitos que me ha mandado Amor están en inglés pero bueno yo los traduzco bueno pues vamos a ver el primero el primero me dice oh mani y si muevo de en Sobergo oh por dios modo fácil y sencillo billete arriba patético juega con un personaje que no tenga más cero de ventaja y me pone no me respeta pero que buena partida muy bien y seguidamente me manda uno sin contestarle absolutamente nada me manda el siguiente que como veis es más largo se ríe esto es hecho una cuenta nueva solo para los juegos de lucha esto va a subirse a los foros de Soryuken como un fraude con Tunic creo que voy a perder con esta persona ahora que ya sabemos que eres una persona patética que eres una persona patética y quieres empezar de nuevo así que nada esto es lo que nos podemos encontrar en internet online yo creo que si me ha quedado ya estaría con la regla o algo así que nada yo se lo perdono pero eso es lo que hay chao y nos vemos en la próxima